Bien. Este también. Bien. A comerlo. Hay que poner este también. Perejil. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Remueve con la cuchara. Así, perfecto. Listo. Yo creo que es suficiente. Y ya está. La vinagreta ya la tenemos hecha. Remuevemos bien. Y la vinagreta. Listo. ¿Qué te ha parecido? Ahora tengo que limpiar un poquito.